jajajajajajaja Franco vos que decís si o no? si o no? si o no? si? hoy es 30 de marzo del 2019 recién llegó el trabajo y vamos a ver si si o si no si si o si no si si o si no está en todo el loquito acá si? no? si? no? jajajajajaj vamos a ver qué es lo que está pasando se está haciendo mamá y eso qué significa? dos rayitas que es dos rayitas? positivo estas embarazada? estoy embarazada y espero que me haya hecho un varón Porque si no le dibujo los huevos Le dibujo los huevos Esa es la señal de Sandra Tamparazara Felicitaciones mamá Ya tenía un hermanito con quien jugar Esa es la cura que trae la enfermedad No somos eternos Lo saben mis huesos Tantos años siendo extraños Somos laberintos tan distintos Muéstrame la vida que llevo por dentro Son las luces que reflejan Firmamiento Queríamos la bendición del rock para Lara ¿Qué van a hacer? Muchas gracias Soy la risa que trata de escapar Soy la brisa que vuela desde el mar Solo somos momentos Ten tus ojos abiertos Tantos años siendo extraños Somos laberintos tan distintos Cuéstrame la vida que llevo por dentro Son las luces que reflejan 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 Firmamiento Firmamiento Muestrame la vida que llevo por dentro Son las luces que reflejan Firmamiento Son las luces que reflejan Son las luces que reflejan ¡Suscríbete! 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 Gracias.